Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nathalie Guerrero y el día de hoy los traje al tianguis a una visita express en el tianguis, vamos a ver que encontramos y ya les voy a estar enseñando. Si la primera vez que ves uno de mis videos, normalmente venimos al tianguis, vamos a comprar, buscamos cositas para la casa, ropita, etcétera, cosas a muy buen precio. Y bueno, pues el día de hoy estamos en la colonia alemana en Tijuana, Baja California, los días miércoles, está nubladito, entonces está siendo medio un poquito de, está muy fresco el clima. Entonces ahorita les voy a ir enseñando lo que me vaya encontrando. Mira, está como mini colonita. ¿Qué son estos? Ah, son sombreritos, pensé que eran como manteles para poner en la mesa. No encuentro nada de lo que estoy buscando porque estoy buscando como unas charolas decorativas o cositas así, pero no lo hemos encontrado. Miren, me encontré un sacanacito, está muy bonito. Y este librito hermoso, hermoso. Ay, no me he pasado. Me he visto mucho. No sé si me hizo quito. Me acabo de encontrar esta bolsita, súper bonita tejida. De la marca, que ya me había dicho que es una marca buena, que es una de esas, en 15 pesitos. Mi hermoso encontró una, en 15 pesitos también. Y ese puesto está muy bueno, la verdad, siempre tiene cosas muy, muy, muy buenas. Esta canastita, como para ir al mandado. Vas así al mandado, ay, ya llegué, por mis verduras. Está bonita como para la playa. Ah, así se parece. Está bonito. Me gusta decir. Ay, mira esa charolita. Ay, está bonita también. No es del mismo tamaño. Ay, mira, aquí hay otra igual, del glas. Porque no estamos encontrando muchas. Ay, mira. Este está súper bonito. Esto es como para, lo más le falta el tapón de abajo, pero es como para la cita. Esto es lo que son. Y miren con sus tazas. Es ok. encontramos muchas cositas en este puesto muy muy bonitas todo para que no se rompa nadita mira esos pasos tienes que encontrarse este tipo 3 x 10 3 x 10 pesos de todo lo de esta mesa y siempre encuentras si les rasca rasca rascados si y ¡Ay, qué bonita está esa! Y otro de estos. Muchos de estos para postre, para como nievecita. Miren, otro como el que no se encontramos, pero sí está roto. Miren este. Este es súper bonito. Miren esta bolsa, qué bonita. Ahorita la pude abrir y ya no me acuerdo cómo le hice. Creo que era así. Anda, pues sí. No, usted dice. Y la of California. Y miren cómo se ve por dentro. No sé, el estilo me gustó. No sé, díganme ustedes si se ve medio retro. Si se la llevarían, lo comprarían. No sé, me gustó. Me gustó el estilo y yo no tengo bolsas doradas. Está grande, pero no sé. Estoy más de bolsas chiquitas. Y no tienen el número de... Para que vean que no siempre encontramos cosas originales. Esta es fake. Y mi hermoso ya ni me había dado cuenta, la verdad. Pero fíjole así. Desde que sientes el material. Sí, se siente como un vinipiel más chafano. Y en todo lo que llevamos. Ya casi terminamos el recorrido en el sur de ruedas. No, nos vamos a ir a un puesto que a mi hermana le guste. Bueno, vamos a ver para allá también qué hay. Pero miren, ya todo en un puesto llenamos casi todo el carrito. Me compré una bolsa, una cosa para viajar. Así varias cositas. Ah, miren qué cute está esta. Así como parchadita. Y del otro lado es blanco. Pero miren, está muy bonita. Y esos dos colores no me... Mega, 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 mega. Así que te encuentras, me encantan. Pero me gustan algunos como este. Cómo se ve combinado con este de cuadritos. Aproveché y compré protesta. Ahí está, has escuchado bien feo el avión. Ya decía que aproveché y compré frutitas. Están en 2x100 o 1x50, pero nada más compré. O sea, obviamente no es como que sea un descuentazo. Pero o sea, te dicen, envírate las 2x100 y ya si no quieres, pues entonces son en 50. Pero pues yo la verdad nada más una. Porque siempre se nos echan a perder las cosas en la casa. Hello, amigos. Ya pasaron algunos días. No les había mostrado las compritas. Bueno, nada más pasaron como dos días. Pero ya se las puedo mostrar. Bueno, no, en realidad fue ayer. Ayer fue. Bien, compré este que es para los viajes. Solo que no lo he lavado. Entonces lo tengo que lavar para poderlo usar. Me costó 40 pesos. Y pues está perfecto para viajar porque yo no tenía uno. Y luego los aeropuertos, estos los venden como en 300, 400 pesos o no sé. Bueno, yo los servicio en los aeropuertos a ese precio. Entonces dije, pues ya lo tengo. Te lo vamos a echar a lavar. Luego me compré en ese mismo puesto. Esta bolsa dorada. ¿Qué piensas de esta bolsa? Vea, bonita. ¿De señora, no? ¿De señora? Pues porque soy una señora. Mire, no sé, como que me gustó esto. Sentí, la vi, me costó 50 pesos. Pero la sentí muy retro. No sé, mi mente. Y dije, en algún outfit cuando me quiera vestir medio formalona. Ay, no sé, me gustó. Y ya si no, pues luego veo qué hago con ella. La vendo, no sé. Pero está muy bonita, la verdad. Está muy bonita. En ese mismo puesto compré también este, que es un juego de esta marca que siempre compro. Que es la de Melissa. Esta. Este es un juego para hacer sándwiches. Miren, se los muestro. Aquí pones el vaso, le echas la soda, pones esto aquí. Así. Y aquí están los precios de los artículos. Luego, aquí viene con un pan para que hagas el sándwich. Traía, debería de tener aquí una parte para que se sostengan las cositas. Pero, pues no venía porque, pues todo es de paca. Y vienen estas cosas. Que por toda la mesa me puse a buscar y encontré como lo que más se parecía. Que es como que un tomate, un pan, como que esto que es como la carne, otro pan, la galleta. Es como si fuera tipo sapo. La lechuga y cositas así como este waffle, pepinillos. Tratamos mi hermana y yo de encontrarlo. Me lo vendieron en 50 pesos, así como está. Muy bonito este juego, la verdad. Luego, encontré este jueguito. Este, perdón. Este me costó 7 pesos, me lo dieron. Es un cuentito. Muy bonito. Dice, guess how much I love you. Ay, miren. Está perfecto. Muy bello. Luego, me compré una bolsa. Esta es una marca que se llama Dasak. Que es igualita a otra bolsa que tengo por ahí. Ella la debí de haber dejado. Es como tejidita. Miren. Nada más, está manchadita de aquí poquito. Marca Dasak. Tengo que apurar porque ya casi es mi actualización. 15 pesitos. Está muy bonita. Es chiquitita, pero está muy bella. Me compré también este pantalón. Me costó 3 pesos. Lo compré en un puesto de 3 por 10. Es como pantalón de vestir. Déjenselo en el cerco. De esos que saben que me gustan, que son de señor. Me encantan. No se los voy a poder medir ahorita porque ya tengo que terminar el video. Ahorita veo si terminando la actualización les grabo este pantalón. Pero fue todo lo que me compré en esta ocasión. Son cositas chiquitas. Pero Sharky. En verdad no hay ruido. Es que Sharky está jugando aquí con la botella. Sharky. Pero bueno. Ahorita veo si les puedo grabar, ¿no? Si no, pues eso sería todo por el video. Nos vemos en el siguiente. Si no, aquí les voy a estar poniendo lo del pantalón. Hola amigos, soy Nathalie del Futuro. Me di cuenta cuando estaba haciendo el video que me faltó enseñar un artículo. De hecho, lo traigo aquí porque nos vamos a ir de viaje. Es un juego de mesa y se los enseño. Yo amo comprar juegos de mesa. Me encanta. Y encontré este que se llama What Do You Meme? Que es un juego de memes. Este está inspirado. Este lo hicieron en Estados Unidos. Entonces, está inspirado en memes de Estados Unidos. Pero muchos se aplican aquí. Está súper bueno. Me costó $35 pesos. Yo ya lo he jugado con mis amigos. Y me compré este. Que miren. ¡Ah! Tienen... Ay, espérenme. Se juega de la siguiente manera. A todos los participantes les dan siete... Creo que siete tarjetas, si no me equivoco. Y dicen frases como... No, que sea fácil de leer. Ah, por ejemplo esta. When gum gets stuck in your hair. O sea, cuando el chicle se te queda atorado en el pelo. Entonces, tú tienes... Se pone... Todos tienen sus tarjetas con muchas frases de situaciones diferentes. Y ponemos esta tarjeta enfrente de todos. En la cual hay una imagen. Entonces, tienes que buscar de tus siete tarjetas cuál es la que queda más con la imagen que está aquí. Por ejemplo, digamos que tú quisiste poner esa, la del chicle, ¿no? Entonces, al final, este... Alguien va a votar por cuál es la que mejor queda. Y, este... Pues, ese se va ganando esas imágenes. Y el que tenga, creo que cinco, es el que gana al final. No sé si me di a entender, pero es un juego muy divertido. Que puedes jugar en familia y me costó 35 pesos.